¿Qué es el Palimpsesto? ¿Qué es el Palimpsesto? Es uno de los componentes de crítica más habituales en su trabajo, donde se habla de ese Estados Unidos como tierra de las libertades, de esa fantasía. Por eso él habla también de fantasilandia en relación a ese conflicto de la inmigración y sobre todo en lo que tiene que ver con el borde de Estados Unidos y de México. Por ello también la mayoría de los personajes que aparecen ahí retratados tienen que ver con el mundo del cómic o del cine de Estados Unidos. Desde un llanero solitario a un Humpty Dumpty o todos los personajes que hemos podido ver ahí abajo. O John Wayne, por ejemplo, que aparecía también en uno de los de la serie de Liberty. En este piso de arriba, aunque se trazan también de manera transversal todas esas críticas, sobre todo políticas y económicas, y todo ese mismo sentido del humor que estábamos hablando, nos hemos centrado sobre todo en la parte de homenajes que el artista hace a otros artistas. Tenemos desde Monet hasta Picasso, hasta Warhol, las dos latas que tenemos aquí, por ese homenaje a Warhol, a la vez también para hacerse esa crítica económica, donde él además sustituye la parte de Campbell, conocida de Warhol, por cannibals, que también nos remite a ese canibalismo que también está presente a lo largo de toda la exposición. Tenemos también dos de los ejemplos de homenajes a Orozco, donde las piezas tienen también esas referencias al muralismo mexicano, que es también de donde él bebe parte de su imaginario. Tenemos también Ensor, Philip Gaston y sobre todo unos ejemplos de sus series más conocidas que son los grabados de Goya. Él utiliza los caprichos, los disparates y los proverbios de Goya para reproducir a tamaño natural y exactamente como eran los originales, simplemente sustituyendo las cabezas de algunos de los personajes por personajes del mundo de la política.